¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Tranquilo Alguien captura y quitan a los jugadores ¡Suscríbete! 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 las maquinas al team las maquinas que capturan 0 a 0 ahora recién empecé compartan compartan que esta es la cuenta la cuenta pública agarran entretiempo y la pongo privada que si uno ni te sigue el único que tiene que hacer es seguir todos los que no me siguen sigan porque voy a poner privado 500 más la sub-21 voy solo solo vale otra 0 a 0 el partido pago 500 a la sub-21 1 a 0 al al lado de Telmo 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 1 a 0 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo, ahí van Porra, pelado Súbilo, amigo, súbilo, dale Uf Salí, Pato, salí, Pato A mi juego me llamaste, baby Dios, simplemente vamos para todos, no, ¡eh! Vamos, vamos, chopones Es que no mereka 21 para que cara a hogar Padillo, padillo, padillo ¡Ay, mamá, cabño, padillo! Es que no encontraba 21 para que cara a hogar Buenas! 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 A kompire. Mash, mis欠! Fájala! Bueno, a ver. ¡Bueno, gordo! ¡Bueno, lobo! ¡A vos te pegas! Tranquilo, tranquilo Subilo, subilo Cortan, cortan Va a equivocarse Va a equivocarse, team Con espacio Ahí voy Cerabu ¡Bien! 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 ¡Bien ahí, hermano! ¡Bien ahí, hermano! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí, hermano! ¡Bien ahí, hermano! ¡Vale, Gibson! ¡Bien! ¡Bien ahí, Padrio! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí, Pablo! Piso ¡Solo! ¡Buena, sí! ¡Máquina! Con las 4-1 Papá que la pierde Capaz Encima está atajando el gordo, ¿te diste cuenta que está atajando el gordo? Antes no ha atajado, boludo Antes no atajaba, boludo Al principio no atajaba el gordo Ahora ataja todo, boludo Me dijo lo que estuvo viviendo un par de videos míos por eso No, soy un tío, no, por eso ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Afuera ahí! ¡Afuera ahí! ¡Vamos! ¡Aguarda que suba la derecha! Viene ahí todo lo que están compartiendo La espalda, eh La espalda Piso Dale la distancia Arra afuera Pitu eso, el pato ahí está La misma, la misma patito de ahí Pisa, pisa, pisa 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 5 a 2 5 a 2 2 5 a 2 5 5 6 6 8 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 15 16 18 20 20 22 21 21 22 21 22 22 23 23 25 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!